hola buenas tardes estás en el jardín de sofi en esta mañana quiero presentarte un mall en la ciudad del doral el mall se llama santuri te voy a mostrar para que lo veas lo que tienes en la parte de enfrente es el canal 23 como puedes ver hay un mcdonald cerca de aquí mira las antenas del canal 23 quiero enseñar de unas bromelias muy lindas que hay aquí sembrar estás en el jardín de sofi en esta mañana estoy presentándote un mall en la ciudad del doral mire el árbol llena de plantas del aire este es el tiempo de ella les gusta mucho la humedad no les gusta el agua y tampoco les gusta el calor le gusta un poquito de frío mire esta clase en este tiempo es que ya se empiezan a florecer les encanta adherirse en el cedro las plantas del aire son unas plantas muy especiales mira la palmera esas que te muestro son las antenas del canal 23 te quiero mostrar unas esculturas que hay aquí en el mall el santuri es un mall nuevo mira el mapa te lo voy a mostrar del mall me gusta mostrarte la ciudad del doral y las diferentes ciudades que existen aquí en miami para que tú conozcas mira las bromelias te las voy a mostrar más de cerca mira las esculturas te voy a mostrar dos esculturas que hay aquí enfrente del mall mira las esculturas te voy a mostrar dos esculturas que hay aquí enfrente del mall mira las esculturas que hay aquí enfrente del mall esta es la placa que tiene ve dice pebers Simons Cube del 2019 guam bang guam le puso la escultura aquí está otra que te la voy a mostrar Mira esta Este mol es relativamente nuevo este mol es el fin ¡Suscríbete al canal! mira el diseño que hizo el arquitecto aquí que bonito está está muy moderno mira la fuente te voy a mostrar esta fuente mira ya hicieron el árbol de navidad te voy a mostrar un poquito acá en el árbol de navidad te voy a mostrar el árbol de navidad te voy a presentar unos murales que hay de este otro lado para que los veas viste que bello el mural aquí hay otro de este otro lado que te quiero mostrar aquí hay otro lado para que los veas 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 mira ahí dice univision te voy a mostrar la entrada de univision aquí hay otro lado para que los veas 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.